Pese a que cuenta con varias identidades y supuesta doble nacionalidad, Vilmar Acosta Márquez llegó a ser intendente de IPEJU y junto a su familia desarrolló un negro prontuario de crímenes ligados al narcotráfico y asesinatos, siempre respaldado por otros políticos y autoridades. Todos estos aspectos nuestro compañero Pablo Meina nunca dejó de denunciar y finalmente le costaron la vida. Vilmar actualmente no es solo acusado de ser actor intelectual del asesinato del periodista Pablo Meina y su acompañante, sino también de su rival político, el ex intendente de IPEJU, Julián Núñez. Además, tras estar prófugo y llenarse la municipalidad y una estancia de la familia, se encontraron elementos que lo vinculan al tráfico y producción de droga. Además, en el 2013 se encontraron restos humanos en la propiedad de la familia Márquez, por lo que fueron detenidos Vilmar y su padre Vidal Acosta, pero fueron liberados dos días antes de las internas de la ANR y a fruto de los vínculos de Neneco con las autoridades. Llegó a la intendencia de la mano del movimiento Vanguardia Colorado, pero entre sus principales padrinos políticos figura la actual diputada colorada Cristina Villalba, quien incluso tras el asesinato de Medina, habría ahogado ante autoridades fiscales y policiales para evitar la aprehensión de Acosta Márquez. Siguen prófugos, su hermano Wilson y su primo Flavio Acosta Riveros por el asesinato de Medina y otros en la zona fronteriza con Brasil.